Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Si al final yo vengo a probar... Venga, ánimo. La cuarta, eh, tuya, va, venga. Cuarta, pardillo. Claro, entonces eso. Yo la verdad es que yo no me la juego, yo voy a comer a la que como. Voy a comer más barato, está bueno, y las fichas también son mejores. Me ha hecho una otra forma de subir. ¡Gracias! 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 Los que tengan dudas, que me pregunten. Pero profesor, que esto no lo hemos dado. Pero profesor, que esto no lo hemos dado. ¡Gracias! 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 El departamento os manda recuerdos 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 El departamento os manda recuerdos